Siempre hemos hablado aquí, en esos momentos donde Racing no podía ganar, por lo menos uno sostuvo que ante esa catarata de reproches que bajaba hacia todo el equipo y hacia vos en particular, uno siempre quiso defender tu posición porque ante la adversidad vos nunca te condiste pese a tu juventud. Siempre pediste la pelota y siempre quisiste demostrar. En alguna oportunidad te salió, en otras no, pero nunca en momentos difíciles que le tocó vivir a Racing cuando arrancaba el campeonato pasado, siempre te mostraste como un chico con muchísima personalidad. Bueno, primero buen día y sí, un poco era lo que uno sabe hacer, pedirla y tratar de hacer jugar al equipo. Por varios momentos no me salió, pero bueno, creí que la mejor manera de poder ayudarlos era tratar de seguir pidiéndola, así que bueno, traté de hacer eso. Ahora la idea es la misma, pero bueno, tratar de ayudar un poco más a mis compañeros. Y ya acostumbrado a jugar sobre todo por los costados, por la izquierda más que por la derecha, pero hay que recordar que tu paso por las divisiones inferiores de Racing siempre fue de enganche, o la mayoría de las veces. Sí, siempre en las inferiores, pero bueno, ahora casi todo lo que llevo en primera división lo tuve que hacer por la banda y es una posición que me gusta, así que no reniego de ella y lo disfruto. ¿Y por qué crees, Rodrigo, que se da esto? ¿Tiene que ver más con los entrenadores? Digo esto de no jugar como enganche en primera y sí hacerlo por los costados, porque te pasó con sube el día, te pasó con casi todos los entrenadores en ese lapso corto que pasaron varios, en algún caso alguno te probó como enganche y ahora Mostaza Merlo vuelve a ubicarte sobre la banda. ¿Por qué crees? ¿Tiene que ver más con los entrenadores que te ven en esa función o con tu juego en particular? No, la verdad que no sabría decirte. Creo yo que por ahí ellos ven que por los costados hay menos gente y pueden aprovechar por ahí mi velocidad o mi explosión, pero bueno, de todas maneras también me piden que me cierre y que trate de hacer lo que sea. Rodrigo, desde los resultados, bueno, es muy fácil, o fue muy fácil de visualizar, porque River Racing con la llegada de Mostaza ha empezado a lograr éxitos. Pero ¿qué fue lo que cambió en ustedes, en el vestuario, la llegada de Merlo con todo lo que eso implica para el hincha de Racing? No, primero que todo el ánimo, nosotros veníamos de tener el ánimo muy por el piso, bueno, creo que como todo plantel lo tuviera, si haría más de 12 fechas que no ganaría. Pero con la llegada de él, el primer cambio se vio en la gente, salimos a la primer práctica y había 300 personas gritando por un Racing, que hacía mucho no ganaba, y bueno, después nos tocó el partido con Vélez y la cancha explotaba, entonces sentimos que con la llegada de él nos empezó a contagiar y bueno, después, gracias a Dios, pudimos conseguir el primer triunfo en Olimpo y ahí nos pudimos tranquilizar un poco. Hay cosas que se pueden explicar desde la táctica, desde la teoría, pero hay otras que tienen que ver con las sensaciones, los sentimientos, lo que se palpa dentro de un vestuario, dentro de una cancha. ¿Crees realmente que después de esta buena pretemporada que han hecho, desde lo físico y desde lo futbolístico, los partidos que pudimos ver, realmente en este año Racing va a ser protagonista del campeonato? ¿Lo sienten de esa manera adentro del vestuario? No, nosotros sentimos que, bueno, nos tenemos que seguir preparando para el partido del Colón, no hay que olvidarse que somos los mismos que el campeonato pasado estuvo mucho sin ganar, nada más con la llegada de Nguazón y que se fue Agustín, pero después seguimos siendo los mismos, entonces no hay que pensar más allá del 9 de febrero, que es el primer partido que tenemos y que lo tenemos que disputar con la mayor seriedad para intentar empezar con el pie derecho, que es lo que todos queremos. Rodrigo, ¿arreglaste tu situación contractual? No, no, la situación sigue de la misma manera, la gente que me maneja a mí, hablando con los dirigentes, con Víctor y demás, pero de todas maneras es un tema que no me influye a mí. Sí, está bien, pero sos optimista, vos creés que se va a solucionar, está bien, lo está manejando gente a la que vos le atribuís esa responsabilidad, pero en última instancia tenés la palabra, la tenés vos, la definís vos la situación. ¿Sos optimista en este tema? Sí, sí, yo tuve la posibilidad de hablar con Víctor y, bueno, hablamos seguido y sí, somos optimistas, soy optimista porque, bueno, ojalá así sea, yo quiero estar en este club y ojalá se renueve por muchos años, que estoy muy contento acá. Rodrigo, ¿el equipo está a punto caramelo, como se dice en estos casos, para arrancar ya el campeonato? ¿Cómo? Estamos bien, corrimos bastante, corrimos lo que había que correr, hicimos una pretemporada fuerte, así que en lo físico estamos muy bien, ahora estamos trabajando con la pelota, que, bueno, hay que seguir dándole rodaje a eso, pero sí, yo creo que para el 8 de febrero vamos a llegar bien y con todas las pilas. ¿Quién es el que más habla dentro de la cancha? Zaja desde el arco, Ortiz desde el fondo, Bruno Zucculini por su manera de ser y su manera de jugar. Sí, la verdad que otra de las cosas que nos pide el técnico es que la comunicación dentro de la cancha sea constante, así que Sebastián y el Tano son de los que más hablan adentro y también afuera, Mati Kaj, que yo lo tengo atrás mío, la verdad que me habla mucho para siempre estar ordenado, pero después todos tenemos buena comunicación, sabemos que siempre hablando bien las cosas van a salir mejor. Gracias, Rodrigo, un abrazo. Gracias a ustedes. Que tenga buen campeonato. Y para el arranque, sí, señor, que tenga buen campeonato, el deseo del ruso y de compañía. Se viene un rival como Colón de Santa Fe que tal vez no ha atravesado el mejor momento, sino el peor. ¿Es bueno empezar con un rival que tal vez venga mal o es un arma de doble filo? No, es un arma de doble filo. La verdad que Colón es un gran equipo, nosotros fuimos allá a la primera fecha y conseguir un punto allá es difícil, así que ahora es lo mismo. Nosotros no nos fijamos tanto en la situación de Colón, sino en la situación nuestra. Si nosotros estamos bien, va a ser factible que podamos ganar el partido. Así que nosotros no nos preocupamos por ellos, sino por nosotros.